buenas 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 tardes cómo les va hola fernando merlin bienvenido bienvenida un gran gusto bienvenida gloria álvarez también hoy estamos hola jose buenas tardes buenas tardes buenas tardes bienvenidos a los dos estamos con gloria álvarez y fernando merlin vamos a hablar de un interesante artículo y de otras cosas un interesante artículo que me mandó gloria de fernando merlin donde explica una paradoja monetaria que tal vez esté ocurriendo que es hasta qué punto las sanciones económicas que fueron aplicadas contra rusia puede hacer que rusia movilizando sus recursos en oro ahora vamos a charlar de eso pudiera romper la preeminencia monetaria del dólar y que tendría que tendría todas unas consecuencias es así fernando porque no nos explicas un poco el contenido de tu interesante artículo mira lo que yo veo es estas acciones que ha puesto el gobierno de eeuu que ha sido seguido por muchos de los países de la unión europea y por muchos otros países podría estar colocando al mundo en una situación verdaderamente inédita que es la el fin del predominio del dólar pero decirlo así suena está demasiado rimbombante déjame explicar un poco por qué creo que está pasando lo puede pasar porque podría ocurrir una catástrofe tan tan grande e eeuu eeuu ha puesto en la en términos de enemigo a rusia de tal manera que lo ha sancionado económicamente ha hecho estados unidos en las reservas del banco de rusia que son de algo así como 600 mil millones de dólares no puedan ser utilizadas tan a pesar de que cerca de la mitad de esas reservas están en dólares de eeuu y en eeuu esto quiere decir que un país de repente tiene la mitad del dinero que ella que tenía no puede hacer nada con ese dinero que ocurre con un país que de repente pierde la mitad de sus reservas porque las reservas allí están pero de qué sirven si no se pueden sacar si no se pueden utilizar entonces lo que ocurre con una con una situación de esta naturaleza es que pues el país tiene que seguir comiendo rusia tiene que seguir viviendo los rusos necesitan seguir comiendo todos los días y además evidentemente necesitan alimentar su maquinaria militar pero los soldados rusos también necesitan seguir comiendo entonces que ha hecho estados unidos de declarar inválidos los dólares producidos por ellos mismos que tiene un país que en este momento es su enemigo entonces por buenas o malas razones ese país enemigo le ha sido castigada la mitad de sus reservas nacionales esto es aparte 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 de que estados unidos impone un boicot a los energéticos que produce un país sumamente productor de energéticos y le dice no te lo voy a comprar europa no tiene más remedio que seguirlo comprando pero esto lo dijo putin después de que yo escribí el artículo les está exigiendo el pago en rublos les exige el pago en rublos desde hace unos días porque porque no tiene más remedio pero aquí ocurre una cosa chistosa el dólar es la moneda monopólica para las operaciones en oro perdón en petróleo en petróleo entonces como el como el dólar solamente puede ser es la única moneda que sirve para comprar petróleo para comprar energéticos de los cuales rusia puse una cantidad sumamente importante sobre todo para europa pues qué va a ocurrir cómo van a con cómo va a vender sus energéticos cómo va a vender rusia sus hidrocarburos que nos va a comprar entonces si si ya no tienen dólares porque estados unidos los castiga tienen que acudir a una cosa que putin con mucha sapiencia ha estado levantando por lo menos desde el año 2005 que son sus reservas en oro las reservas en oro del señor putin pues han crecido desde desde una cantidad bastante corta que tenían que tenían cuando él llegó al poder por allí de digamos en 2005 tenían unas reservas muy cortitas de dólares pero de de oro pero ahora ya tienen dos mil trescientas toneladas antes tenían bastante menos de 500 han sido uno de los principales compradores de oro entonces esta situación provocada por las sanciones de estados unidos que invalida la moneda emitida por estados unidos en posesión de rusia obliga a rusia a usar otra moneda que otra moneda puede usar pues puede usar esas reservas de oro ya con reservas inútiles y esto quiere decir para estados unidos que pues hombre un país tan importante como rusia que tiene tal cantidad de dinero y tal importancia en el mundo no será una potencia muy grande pero rusia es muy importante un país tan importante como rusia ya no tiene ya no tiene manera de acudir a sus dólares puede acudir a su oro y quien le va a comprar el petróleo pues los europeos tienen que pagarle en rubros o tienen que pagarle en oro los europeos ciertamente tienen bastante oro España no mucho porque el señor Zapatero en 2007 se encargó de vender oro para hacer negocios de corto plazo ese presidente que hubo en España que verdaderamente fue un muy mal negocio para España que el señor Zapatero vendiera lo que no era suyo pero en fin de todas maneras tiene importantes un copa de oro que va a poder utilizar para comprar los energéticos rusos Rusia es según algunas cifras el quinto en sus reservas de oro después de Estados Unidos Alemania Italia y Francia China le queda cerquita a Rusia es el sexto posesor de reservas en oro entonces ¿qué va a pasar? que Rusia va a tener que establecer el patrón oro esto es lo más interesante de todo porque el petrodólar ha sido lo que está sosteniendo al dólar que tiene unos niveles de emisión verdaderamente indecentes con sus QE con sus quantitative easings de nunca acabar a partir de 2008 que ha crecido Estados Unidos en su emisión de dólares pues algo así como 38% desde 38 veces desde desde 1971 que ocurrió una cosa muy importante que es la el decreto de Nixon de desligar al oro del dólar entonces desde desde entonces pues ya todas las monedas del mundo los pesos los quetzales los euros los todo todo por estar ligado al oro al dólar ya está desligado del oro desde 1971 Fernando sí sí Gloria hay una cuestión en tu en tu artículo que lo titulas los idos de marzo no sólo para Putin los idos de marzo refiriéndose precisamente al asesinato de Julio César en la antigua Roma y a veces cuando hablamos de de Rusia y nos parece tan lejana la situación en el inicio de tu artículo después de hablar de las dos mil trescientas toneladas de oro que Rusia ha acumulado dices el camino ya lo ha recorrido un país mucho más pequeño Venezuela Hugo Chávez repartió de Europa unas ciento sesenta toneladas que le han servido a su sucesor Maduro para hacer transacciones internacionales con por ejemplo Rusia ha capoteado así las sanciones que impuso en dos mil diecinueve Estados Unidos contra el Banco Central de Venezuela Richard Nixon desligó al dólar como en contabas del oro en agosto del setenta y uno me gustaría que para todos los latinoamericanos pues que están escuchando y que a veces como que hablar de Rusia y de algo tan lejano aunque han aparecido muchos fanáticos de Putin recientemente hablemos un poquito de esta comparación que haces desde el inicio de tu artículo con Venezuela y por qué hiciste esa comparación y sobre todo ver si podemos también compartir con la audiencia tu artículo los idos de marzo para que lo puedan leer que está bastante bueno adelante ya mira mira Gloria efectivamente lo que estoy hablando de Rusia es un Venezuela con esteroides lo que lo que ha pasado es que Hugo Chávez tuvo alguna alguna intuición o alguna información que lo hizo que lo obligó a Venezuela a repatriar físicamente 160 toneladas de oro que tenía Venezuela sufrió una serie de castigos por parte del tesoro de Estados Unidos en sus reservas igualito que lo que ha sufrido ahora Rusia solo que el secreto es que Venezuela tenía oro en su propio poder tenía oro disponible y con eso ha estado haciendo negocios destacadamente con Rusia porque no es mucha casualidad que Rusia sea uno de los clientes importantes de Venezuela y uno de los sostenes de la dictadura de Maduro en nuestro continente el principal tenedor de oro el principal propietario de oro es Venezuela mayor que México desde luego solo que México tiene algo así como el 98% de su oro en Inglaterra o sea tenemos oro papel en México no tenemos oro físico en nuestra propia posesión el oro de México está en papel en certificados de depósito en el Banco de Inglaterra y en Londres lo importante para América Latina de esto es que tenemos un ejemplo de lo que es poseer oro en en disponibilidad oro físico oro metálico el oro ruso está en Rusia el oro ruso está mayormente en Rusia sí hay una hay un lugar en Rusia donde tienen el oro guardado esa es una de las fuerzas de Putin que seguramente el señor Biden pues no lo ha tomado muy en cuenta porque si tiene el oro no está el oro en Nueva York ni en Londres en Suiza está en Moscú y está en San Petersbur el oro de Rusia ahora Fernando en el caso de Venezuela aún con estas transacciones con dólar con oro digo y el hecho de que además produce oro Venezuela no la ha sacado de su aislamiento y tal vez le ha digamos le ha posibilitado romperlo un poco pero tampoco es que se ha quitado de encima el problema del aislamiento que le plantea Estados Unidos ¿no? claro no ha estado Venezuela no está comerciando casi con nadie ¿no? está vendiendo sus cosas pero Venezuela es una economía cerrada es una economía absurda claro es un régimen completamente completamente ilógico ¿verdad? claro sí Rusia tiene un sistema económico le ayuda a Venezuela a hacer ciertas cosas lo que no se robe Maduro desde luego y su familia ahora claro probablemente a muchos de los que nos están escuchando pensar en esto de volver al oro eso era una gran noticia habíamos muchos nostálgicos de la economía esa de antes pero esto tendría serios problemas políticos también ¿no? porque resulta que el país que sostiene a esa moneda basada en la fe que es el papel moneda es también por ahora el garante de un cierto sistema político más o menos civilizado ¿no? sí o sea poner al desnudo a esa economía de Estados Unidos que estaba basado en esta cosa en el déficit fiscal y la emisión monetaria descontrolada tendría unas consecuencias bastante complicadas ¿no? las consecuencias son inimaginables inimaginables son unas consecuencias que pueden ser peligrosísimas porque todas las monedas del mundo estarían perdiendo su valor y habría una gigantesca transferencia de riqueza a la gente que esté ilusionada en que las monedas fiduciarias valen algo en el momento en que el dólar llegue a su condición de moneda fiduciaria en la cual ya no tiene fiducia ya no tiene confianza ya nadie tiene fe en ella pues eso va a ocurrir eso va a ocurrir irremediablemente como ha ocurrido con toda la moneda fiduciaria que haya existido en el planeta en toda historia desde hace ¿qué será? desde China desde hace 1500 años ¿no? desde la guerra de independencia de Estados Unidos o la revolución francesa o de Pancho Villa en México cada quien ha emitido su moneda se le ha pegado la gana y obligan a que la moneda sea buena pues por el poder de las armas Estados Unidos hizo eso India hizo eso Saddam Hussein que ya hicieron no tener cotizado su petróleo en dólares y así les fue pero no es lo mismo Rusia no es lo mismo Rusia Rusia es otra cosa y Rusia tiene armas nucleares entonces con estas sanciones con estas sanciones al banco ruso está Estados Unidos probablemente perdiendo su moneda por lo tanto el mundo ¿y cómo entrarían la ¿qué papel podrían jugar las criptomonedas acá? ¿podría Rusia recurrir a eso de alguna manera? Sí de alguna manera sí pero mira el Bitcoin tiene una ventaja el Bitcoin no puede crecer más de una cantidad hay un hay un número limitado interconstruido dentro de esa moneda informática que impide que crezca de cierta de cierta cantidad a diferencia del dólar que pueden imprimir todo lo que se le pegue la gana y que pueden emitir a través de una computadora todos los los dólares que se les antojen el Bitcoin no puede crecer el Bitcoin puede ser una respuesta cierta el Bitcoin sí es una novedad nunca había existido algo que sustituya el dinero que sea verdadero dinero pues el oro y la plata y el Bitcoin podría ser una respuesta sería bueno si te parece contar un poco la historia de cómo se llegó al papel moneda ¿no? sí la historia del papel moneda es la historia de los gobiernos finalmente porque siempre en la historia de la moneda de todo el mundo es una historia en que todos los países tienen alguna moneda sólida algún verdadero dinero que es el oro o la plata eventualmente empiezan a hacer obras públicas les va muy bien los países prosperan empiezan a a ilusionarse los gobiernos porque son muy ricos empiezan a hacer la guerra empiezan a hay hay diversas fases en en el desarrollo de los países eventualmente les hace falta les hace falta por alguna guerra o por alguna cosa más dinero siempre a los gobiernos siempre 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 les va a faltar dinero por muchas reformas fiscales que hagan entonces los países empiezan a a falsificar el dinero ocurre con las guerras la guerra la primera guerra mundial por ejemplo duró como duró porque empezaron a imprimir dinero para financiar todos los armamentos los países beligerantes la primera guerra mundial se habría acabado en unos meses con con la salvación de millones y millones de vidas si no hubiera sido por la emisión inorgánica de moneda lo mismo eso eso es lo que provocó que la primera guerra mundial durara tantos años viene un proceso de falsificación de moneda que puede ocurrir cuando a las monedas de oro se les agrega níquel se les agrega cobre o se sustituyen con metales corrientes las monedas de oro y de plata y eso va provocando inflación allí está la historia la historia de la falsificación de la moneda no es que haya falsificadores de moneda sino que los bancos son los que empiezan a falsificar la moneda al quitarle su valor intrínseco a lo que antes era de oro y de plata la gente empieza a darse cuenta de que eso es un fraude empieza a quedar la moneda a actuar la ley de creación que dice que la moneda la moneda mala deja su lugar sustituye a la buena y viene ya un golpe de péndulo en favor de las monedas de las monedas fuertes que son solamente el oro y la plata y quizá el bitcoin es una gran pregunta no sé hasta qué punto esto pueda ser un sustituto porque es una novedad histórica con el bitcoin o con otras criptomonedas no tenemos no tenemos evidencia histórica de cómo funciona a diferencia de cómo tenemos la evidencia del oro y la plata que desde Egipto desde hace más de 5.000 años o la plata también que hace bastante más de 5.000 años el oro y la plata son dinero auténtico porque tienen un tienen todas las características del dinero sobre todo la la de que depositan un valor la de que tienen un valor que sigue subsistiendo porque nadie lo puede falsificar ese es el mayor valor del oro y de la plata claro y las las monedas fiduciarias que se empiezan cuando cuando los gobiernos necesitan más dinero entonces empiezan a ellos mismos a falsificar su propia emisión de moneda allí viene la historia de las falsificaciones oficiales del dinero lo que es muy impresionante gloria es cómo se ha borrado de nuestra memoria se ha borrado la memoria la gente no conoce la historia del oro nosotros llegamos a un punto en el que esta consideración acerca de si en algún momento habría que volver al oro que es la mayor historia del dinero que hay desapareció no está en consideración creo que muy ayudado por los economistas que ni hablan del tema es como algo de lo cual no se puede hablar casi como hablar de dejar de prohibir las drogas o cosas por el estilo totalmente de acuerdo contigo José existe por ejemplo en el hay un hay un rap de Keynes versus Hayek que de verdad se los recomiendo mucho lo encuentran en Youtube que explica muy bien la debacle de la emisión monetaria de la cual también habla Fernando en este artículo donde nos trae a la conciencia que desde 1971 y mucho más fuerte desde el 2008 la emisión de dólares ha crecido 38 veces un monto de emisión inorgánica de moneda que ha provocado una inflación galopante en cualquier país normal pero obviamente en Estados Unidos como dice Fernando no es un país normal por un indispensable hecho todo el petróleo se comercializa en dólares y ahora que tú estabas hablando de la importancia del oro quisiera tengo dos preguntas una respecto de petróleo versus oro porque una de las grandes críticas que se hacen sobre el mercado de petróleo es que no es un mercado libre es un cártel operado por la OPEP donde los los gobiernos algunos muy poderosos bastante corruptos son los que controlan lo que pasa o lo que no pasa en temas de petróleo entonces me parece interesante si cambiamos de patrón oro a un patrón petróleo y la influencia que esto puede tener en tener una moneda que ya no es para nada legítima y si tal vez eso es lo que influye en que ya no se habla del patrón oro como decías pero nadie cuestiona digamos el tema del petróleo me gustaría que habláramos un poco de esa relación entre petróleo y el dólar bueno el dólar ha sido la moneda con que se comercia el petróleo eso es lo que le ha dado el valor al dólar y lo que ha impedido que haya una hiperinflación con el tipo de emisiones que ha tenido Estados Unidos lo que digo en el artículo es que en el momento en que el dólar empiece a no ser el único medio para comprar petróleo sino que pueda comprarse petróleo por China o por Europa con criptomonedas o con oro en ese momento el dólar va a a bajar enormemente de valor no no tanto el petróleo no tanto el petróleo porque el petróleo es un bien físico que tampoco se puede falsificar el petróleo es un es un bien completamente indispensable en todo en todo es la la principal materia prima de cualquier industria en el mundo hoy pero el chiste es la moneda con que se adquiere ese petróleo y el monopolio del dólar como todo el monopolio como todo monopolio acaba siendo vencido por el mercado por la libre voluntad de los participantes en en la compra de ese bien que se llama petróleo ya no sería el dólar ya sería el reminbi o la o el bitcoin o el oro o la plata lo que esté comprando ese petróleo pero el petróleo tampoco se puede falsificar por eso es que el dólar ha mantenido su valor con un bien de alguna manera está basado en el patrón petróleo el el dólar aquí aquí lo 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 pase lo que pase con el petróleo no sé yo que vaya a pasar pero lo que sí supongo que puede pasar es que es el dólar el que va a subir el dólar como moneda fiduciaria ahora ¿qué pasaría? siguiendo un poco la idea de Gloria ¿por qué el petróleo mismo no podría convertirse en moneda? ¿no? ¿por qué Rusia de alguna manera no podría establecer una moneda fiduciaria basada en el petróleo con el cual poder comercializarlo? bueno pudiera ser pudiera ser pero es bastante más práctico un medio de cambio que pueda ser más transportable menos peligroso más intercambiable más portátil el petróleo es divisible es fungible es decir es intercambiable puede haber puede haber una una base de un sistema monetario que sea el petróleo de hecho lo ha existido porque ese se llama dólar podría ser el rublo o podría ser el reminvi el petro reminvi ¿verdad? que pudiera ser pudiera ser no lo niego pudiera ser pero ¿qué quiere decir esto que se acabó? ese es el asunto sí Gloria no continúa continúa después te hago mi pregunta ya no el asunto es que sea lo que sea sea una moneda o sea el reminvi o sea el dipoen lo que sostenga el patrón petróleo estamos ante el fin del dólar eso es lo chistoso eso es lo trágico eso es lo 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 más relevante es lo que yo veo de muy peligroso que nuestros nuestra liga con una moneda como el dólar la del peso o la del peso argentino la del quetzal del euro o de libra esterlina son todas monedas fiduciarias entonces estamos en una época puede significar el fin de la moneda fiduciaria en el mundo esto es brutal esto es peligrosísimo el fin de la peor manera porque en el fondo eso debería ocurrir pero sería el fin de la peor manera que sería una explosión ¿no? porque encontraría todas estas economías imposible de sostenerse es tan sostenida porque falsifican la moneda digamos ¿no? eso es y de esto que dices José y eso es cierto vamos a tener una cosa menos indecente menos mentirosa un sistema monetario menos mentiroso que el sistema fiduciario falsificado y de la la estafa que significa para para los productores de esta moneda el 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 estar haciendo lo que han estado haciendo desde 1913 y sobre todo que se fundó la reserva federal en Estados Unidos y desde 1971 se acabó toda liga de de la moneda con el oro antes de 1971 había una liga de cualquier moneda del mundo con el oro porque dependían a su vez del dólar esa dependencia del dólar continuó con la continuó subsistiendo porque las monedas del mundo seguían fijadas al dólar pero el dólar ya no tenía fijación en nada entonces empezaron a emitir dólares como se les pegó la gana mientras tanto hicieron grandes negocios a costa de todo el mundo Fernando hay una parte que justo en tu artículo lo redactas magistralmente dices estaríamos viendo una primicia en nuestros días el otrora omnipotente petrodólar perdiendo su lustre a favor del oro de las criptomonedas y de otras divisas como la moneda china es de suponerse que esto no le caería bien a los bancos centrales y a los tenedores de bonos en dólares que hoy creen tener a salvo sus activos una moneda que no es de depósito de valor no cumple con esa principal función del dinero y así veríamos un proceso de retorno de dólares al país que los emitió provocando inflación monetaria allí y agreguemos que la deuda pública de Estados Unidos supera a su PIB en un más de 30% nivel francamente bananero en el país más productivo del mundo me pongo a pensar en países como Guatemala que su ingreso número uno de dólares son las remesas de los casi tres millones de guatemaltecos que son parte de esos 60 millones de latinoamericanos que viven hoy en Estados Unidos si inmediatamente esa moneda pierde valor estamos hablando de personas que quedarían en la absoluta pobreza porque su única y primera y principal fuente de ingresos son las remesas en dólares que son enviadas diariamente desde los familiares que están en Estados Unidos a Guatemala entonces me pongo a pensar ¿será el camino correcto el de déspotas como Nayib Bukele donde a punta de estatismo está forzando a la gente a utilizar criptomonedas como el Bitcoin? Bueno siempre y cuando sea el Bitcoin porque si van a decir que la única moneda es la que la que imprima Bukele o la que imprima Pancho Villa con la fuerza de sus armas pues entonces sería todavía un escenario peor mira la solución mejor que yo conozco a esto la planteó Hugo Salinas Price a partir de 1986 cuando estábamos sufriendo una de las cuatro crisis que se pillaron todo el dinero que yo tenía ahorrado yo he vivido cuatro crisis en México y esta es la de establecer para México que lo ha propuesto otros países en realidad cualquier país lo podría hacer establecer un sistema monetario basado en la plata un sistema paralelo al sistema fiduciario del peso mexicano de sal o de cualquier otra moneda que ha llegado a plantar esto incluso Indonesia ha llegado a plantar esta solución pondré en manos de la gente un bien de verdad que sería la plata no suprimiendo el el sistema fiduciario existente de quetzales o de pesos o de la moneda que sea aquí habría un sistema paralelo que serviría sobre todo para el ahorro para que la gente que está recibiendo sus dólares pudiera cambiarlos a este sistema monetario basado en un bien que no se falsifica basado en un bien que no que no pierde su valor ese sería el secreto de esta propuesta no de emitir monedas de plata que digan cinco pesos o diez quetzales sino monedas de plata que tengan un valor declarado por la autoridad monetaria que no pueda bajar igual que el billete de cincuenta pesos que tengo en mi bolsa no puede valer menos de cincuenta pesos porque ya dice que eso es ese el valor declarado de ese billete es cincuenta pesos que eso no pueda bajar no pueda bajar aunque baje el valor del metal físico que está sosteniendo ese sistema monetario si eso ocurriera tendríamos una alternativa a la mano para México esto es perfectamente posible porque la casa de moneda de México produce onzas que se llaman libertad muy buen nombre para las onzas la onza libertad entonces esas onzas libertad tenían un valor vamos a decir de mil pesos declarado por el banco de México y ese valor es de mil pesos hoy y podría ser de mil diez pesos en un mes cualquier fecha futura pero jamás bajar esto sería una solución para un sistema monetario que le sirviera a todo el mundo un patrón plata o un patrón oro tanto la plata como el oro han servido en toda época de la humanidad como un depósito de valor como un sistema monetario que tiene que tiene todas las características de un sistema monetario que es fungible que es intercambiable que es portátil es un medio de cambio transportable pero sobre todo que mantiene su valor el valor no puede bajar esto sería una solución que está a la mano solamente en México con modificar un poquito la ley monetaria con uno o dos artículos se acabó con esto podría haber una solución para México para cualquier otro país en Guatemala también sí Gloria esa es una solución donde de nuevo dependemos de nuestros burócratas y de nuestros políticos que ojalá ¿verdad? tuvieran a veces una un conocimiento económico básico pero yo me pongo a pensar en todos los latinoamericanos tal vez no en Guatemala porque Guatemala tiene una moneda bastante estable que es el quetzal pero cuando hemos visto esas crisis inflacionarias en Argentina digamos en Venezuela y las personas creen sabiendo que igual como tú bien explicas en el artículo el dólar ya no es garantía de un valor real pero todas las personas que en Latinoamérica tienen sus ahorros en dólares que confían en el dólar y que no pueden esperar al buen juicio de los políticos que simplemente no existen o no están se puede de una manera paralela porque al fin y al cabo las o sea dinero va a ser cualquier cosa que las personas decidan que dinero es se podría desde ya accionar cuál sería tu consejo tú que has vivido este tipo de crisis aquí en México para las personas que dicen hoy bueno es que mis ahorros en dólares ahí está mi futuro el de mi salud el de la educación de mis hijos etcétera etcétera y que independientemente de lo que los gobernantes vayan a decidir qué puede hacer qué se puede hacer en las personas de a pie mira yo te puedo decir lo que he hecho yo yo he procurado comprar onzas de plata a mi nivel lo que yo he podido modestamente comprar onzas de plata ahí las tengo guardadas ahí las tengo físicamente ¿por qué? sí físicamente en mi sí sí no no hay que tener nunca una cosa que esté sujeta a la jurisdicción de otra persona llámese bitcoin o llámese oro o llámese o se llame ya decía yo hace rato del noventa y tantos noventa y ocho por ciento aproximadamente si no es que noventa y nueve de las reservas de México están en Inglaterra yo lo único que tengo acá en México es un papel que dice que tengo eso el día que lo pida pues se van a hacer remilvosos y es que es para sobre todo porque si caen estos patrones digamos es una crisis tan grande en todo el mundo que los gobiernos van a hacer cualquier cosa no van a traer límite ¿no? ¿se cortó? Fernando no no está está silenciado tienes que abrir el micrófono el micrófono ay qué barbaridad perdón 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 no pasa nada no me di cuenta no yo pensé que te habías desmayado por mi pregunta no oye no me la puedes rehacer por favor no la pregunta yo feliz en la vida hable y hable sin que nadie me oyera no más que una pregunta era como vos decís esto de tener plata o tener oro implica tenerlo físicamente porque si estamos pensando en una eventual caída de todo el sistema monetario que está basado en la fe encima en la fe de algo en lo que hemos visto ni siquiera la fe en algo que no hemos visto esa caída haría que los gobiernos se apoderen de cualquier cosa que tengan a la mano inclusive el oro que tengan depositado en Inglaterra digamos ¿no? sí indudablemente indudablemente en los gobiernos nunca les va a faltar pretexto para apropiarse del dinero ajeno eso es el sí había una vez en un en un Liberty Fan me acuerdo en en Guatemala que hablábamos del tema del dinero y el crédito y yo hice esta pregunta que es ¿por qué a pesar de que estamos viviendo bajo el patrón fe como nunca antes ¿qué pasó que el mercado antes ahora está el Bitcoin ahí como asomándose ¿qué pasó que antes el mercado no pudo superar a este patrón estafa fiscal por decirlo de alguna manera y alguien me contestó el problema es que el gobierno hace tantas transacciones en el mercado que tiene en su mano establecer qué cosa es más líquida porque la moneda que utiliza el gobierno quieras o no termina siendo la más líquida y eso hace que subsista esa moneda es una paradoja un poco difícil de romper ¿no? Sí porque aquí hay una cuestión el gobierno tiene el poder tiene el poder de cohesión tiene el monopolio de la violencia los gobiernos tienen unos instrumentos de los que los ciudadanos de a pie pues no podemos ni soñar ¿verdad? Sí y hay algo más me parece porque podría parecer esto como un mercado negro de hecho bueno en la Argentina el dólar es un mercado negro desde hace muchísimo tiempo para muchas cosas pero inclusive compras de inmuebles hechas con dinero en efectivo que se hacen de toda la vida y que por lo tanto los montos de las operaciones se inventan está establecido pero igual eso no logra hacer que el mercado directamente tenga su propia moneda ignorando inclusive la cuestión del curso forzoso algo de eso pasa en Venezuela en este momento inclusive el gobierno lo permite ¿no? pero la sospecha es que hemos visto tanto los mercados negros ganándole a las regulaciones del gobierno en cualquier otra cosa que pasa algo con la moneda que hace que el gobierno obtenga la llave para para impedir eso ¿no? Sí así es así es así es así es la naturaleza del poder siempre 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 por eso es que el gobierno los gobiernos en todo en toda latitud y en todo tiempo siempre quieren meternos la mano al bolsillo siempre consiguen cómo hacerlo una de las cosas recientes que está viendo que han hecho en India o quieren hacer en otros países y también la quieren hacer a veces hablan de eso en México en dirse a Dios todavía no se ha podido es acabar con el dinero en efectivo ¿por qué? porque el dinero en efectivo da libertad el dinero en efectivo es una muestra de libertad entonces quieren fiscalizar todo quieren apropiarse de todo bueno esta aceptación de que al cruzar las fronteras le preguntan a uno cuánto dinero tienen efectivo y tener mucho dinero efectivo que emiten los gobiernos es sospechoso esto es inaceptable pero la gente lo aceptó la gente no tiene más remedio que aceptarlo no hay no hay remedio ¿qué voy a hacer yo si la alternativa a hacer lo que se me pegue la gana con lo que es mío y con el fruto de mi trabajo es que me metan a la cárcel claro pero hombre no es muy atractivo no no es muy atractivo pero esa aceptación más allá de de la resignación ante la amenaza hay mucha gente a la cual esto le parece normal ya se ha normalizado exactamente exactamente y eso ocurre también con el oro ya no hay experiencia como yo la tuve muy de niño muy muy de niño de la moneda de México que era de plata eran moneditas de 25 centavos de plata o de 5 pesos o de 10 pesos de plata plata física que ahí la tengo todavía no hay experiencia ya de aquello no hay experiencia del uso del oro del uso de la plata no la hay antes cuando yo era joven digamos de 20 años una cosa así vendían centenarios de que pesan una moneda preciosa mexicana la vendían en 600 pesos en los bancos en todos los bancos estaba disponible eso ya no es posible eso ya no existe y esa moneda en 1921 valía 50 pesos ya cuando yo por ahí de 1965 aquello valía 600 pesos ahora no ¿qué valor tiene ahora esa moneda de 10 de 10 pesos que originalmente mira esa moneda que valía 50 pesos en 1921 hoy tiene un valor aproximado de 35 millones a comparación de aquello 35 millones de pesos es decir 35 mil pesos a los cuales le quitaron terceros hace unos 30 años ¿unos cuántos dólares? 35 a 40 millones de pesos ¿cuántos dólares sería eso más o menos? ¿cuántos dólares? ay Dios mío serían alrededor de 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 quizá como de 1400 1500 dólares increíble y se llevaban en el bolsillo los 1400 dólares sí 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 se llevaban en el bolsillo ahora supongo que si si te castigaran con ese cargo horripilante que se llaman ministro de economía de un país como argentina ¿dolarizar no sería una opción para vos en este momento? no 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 sería opción no sería opción hay que platizarnos platizar eso sería eso sería la opción me encanta lo de la platización sí ese es el mejor sistema que he oído que podría existir en México y solamente se hace un poquito de modificaciones legales ahora otro 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 otra otra cosa que podría funcionar esta es el el real estate de las tierras en fin tienes tienes materiales tangibles que no se puedan falsificar que no estén bajo la jurisdicción de un gobierno claro fideicomiso sobre bienes tangibles de alguna manera que funcionen sí no sé fideicomiso no lo sé pero el tener tierras o el tener obras de arte fin bienes que no se puedan falsificar tangibles eso es la base de lo que pudiera significar la protección pues de lo que yo he llegado a considerar mi vida cualquiera haber hecho ¿no? ahora en esta cuestión de del petróleo y el oro el altísimo precio que tiene ahora el petróleo y no sabemos todavía ni cuánto va a durar esta guerra ni cuánto van a durar las sanciones cuáles son las consecuencias a más largo plazo también de alguna manera opera como una amenaza para los productores de petróleo porque si bien no hay todavía un desarrollo como para reemplazar el oro cuanto más caro esté el petróleo el oro para reemplazar el petróleo cuanto más caro esté el petróleo más es imaginable su reemplazo además de que tanto Estados Unidos como Europa ya saben que tienen que buscar otras fuentes alternativas para no depender de ese petróleo ruso ¿no? esto es paradójico sí 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 desde luego desde luego desde luego ahora se cotice lo que se cotice siempre hará falta petróleo siempre hará falta tierra siempre hará falta tomates siempre hará falta automóviles en fin eso eso va a estar sujeto a un sistema monetario nuevo pero el sistema monetario que tenemos vigente que ya lleva 51 años casi 52 años de existir ese está por acabarse la forma ordenada de salir sería que Estados Unidos decida esa salida para lo cual tendría que reformarse tendría que reformarse y tendría que hacer una serie de cosas que le van a quitar faz por ejemplo Estados Unidos ahorita por buenas o malas razones está provocando la debacle de su propia moneda debido a las sanciones que le pone a un país extranjero que le cae gordo por buenas o malas razones está haciendo sanciones diciendo mi moneda que tú tienes no vale nada ¿por qué? porque lo digo yo porque yo acabo de declararlo y que comerci contigo pues voy a dejar de comerciar con él y voy a usar todo mi poder en su contra esto es un mecanismo extorsivo a nivel global por eso hablo de que esto podría ser la la debacle de este sistema un balazo en el pie que se da Estados Unidos con su propio sistema monetario por eso hablo que los idos de marzo son también para para Biden no solo para Putin sí para Estados Unidos más que para Biden ¿no? sí 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 para Estados Unidos para Estados Unidos y por lo tanto para el mundo estamos ante un gran peligro en el mundo a partir de las decisiones firmadas el 28 de febrero de 2022 fue cuando hicieron este enredo cuando iniciaron este enredo cuando pusieron esas sanciones muy bien muy bien Gloria te queda alguna pregunta comentario sí ya que estamos casi finalizando este space hay una hay una cuestión que me gustaría aprovechando pues el conocimiento de Fernando y el tuyo también José mucha gente escuchando esto puede decir ya vieron estas son las consecuencias de ese capitalismo rapaz es la crisis del 29 es la crisis del 2008 y la gente que se queda con el sentimiento de que todo de que todas estas debacles son producto de lo que ocurre cuando los mercados se dejan en un libertinaje absurdo y que por lo tanto lo que se necesita es la mano dura de un gobierno central que venga a poner orden y probablemente va a pasar porque siempre pasa que cuando es el gobierno el culpable la gente termina echando la culpa de la crisis económica al mercado libre que de hecho no existió porque ni siquiera tenemos mercado libre en monedas entonces me gustaría dedicarle estos últimos minutos a esa reflexión no existe ese mercado libre en monedas evidentemente cuando hay una organización gigantesca que es la Reserva Federal de Estados Unidos que es un instrumento de grandes bancos que nadie sabe quién es el dueño de la Reserva Federal y es la que está provocando todo esto no si hubiera verdadera verdadero capitalismo verdadera libertad empresarial para poseer monedas tendríamos monedas que no sean las que ellos emiten llamadas dólares o llamadas pesos o llamadas quetzales o llamadas euros tendríamos tendríamos monedas que tengan un valor propio si tuviéramos la libertad de escoger pero esa libertad de escoger nos han quitado porque ya nadie habla del oro y de la plata hay el bitcoin que a cada rato están amenazando lo que no sirve y que hay que quitarlo pero no tiene nada que ver con mercados libres en lo absoluto y esto evidentemente gloria es lo que lo que podrás aducir porque esta gente esta gente que piensa que el capitalismo o la libertad empresarial o la iniciativa privada es la fuente de todos los males nunca jamás se va a convencer de lo contrario nunca jamás ¿por qué? porque están en el asunto están ellos mismos medrando y están ellos mismos aquí lo importante lo importante sería tener las libertades tener un sistema monetario por eso me gusta tanto la propuesta de la plata porque yo puedo escoger ese sistema monetario no es del peso pues yo podría escoger tener euros o tener un patrón corbatas o un patrón de lo que yo quiera pero eso ya no es posible porque hay monopolios monopolios y el peor monopolio quizá de la historia de la humanidad es el monopolio del dólar hay algo hay algo muy arraigado que es cada vez que hay males se atribuye a la maldad humana y la maldad humana para mucha gente tiene que ver con la libertad de las personas si las personas pudieran ser puestas en un corral no habría más maldad esta es una cosa bajo la cual vivimos pero no se dan cuenta que siempre hay un señor que cuida el corral y que ese tiene más incentivos para ser el corrupto ahora sobre la moneda qué importante sería que la gente conociera la historia de la moneda que supiera que el oro y la plata no llegaron a ser moneda por designio de ningún gobierno sino que fue el mercado que la seleccionó inclusive que la moneda fiduciaria es una creación del mercado lo que pasa es que la moneda fiduciaria la moneda basada en la fe era en la fe en que detrás del papel había efectivamente ese oro y la plata que prometía el gobierno que prometían digamos los bancos ¿no? ahora lo curioso es que le seguimos llamando moneda fiduciaria a una fe en la que nadie sabe fe en qué porque antes era fe en que si yo tenía esa moneda o un billete que representaba esa moneda en oro que ese oro existía ahora no es solamente fe es fe en algo que ni siquiera sabemos qué es es la fe por sí misma es la fe en la fe ¿no? es la costumbre es la costumbre la costumbre ya no no un joven actual no sabe que en otro tiempo hubo esa posibilidad de que yo llegara al banco y dijera con un billete que decía al portador le pagaremos 20 dólares en moneda de oro o un dólar en moneda de plata eso en tiempos que yo conocí era real no es tanto tiempo lo que ha pasado yo he vivido muchos años en este mundo pero no tantos lo más curioso es que parece de otro planeta pero es que no hay la costumbre no o hay la idea de que no es una religión bárbara si a Keynes pero ahora tenemos las criptomonedas que pueden ser una solución y hay varias criptomonedas hay varias criptomonedas no solo hay Bitcoin hay Ethereum hay en fin hay muy diversas monedas hay un montón de monedas que la gente está prefiriendo y que tienen también la ventaja de la limitación que no se pueden emitir más de una cantidad fija no se pueden falsificar tanto y además se pueden seguir fraccionando y se pueden seguir fraccionando son depósitos de valor mientras existan computadoras y satélites que la sostengan así es muy bien incluso si llegaran a caer los satélites o a perderse aquello podría cambiar en beneficio del oro muy bien yo creo que si nada más quiero decir que estaremos quizá en el mundo viendo un reset un reinicio financiero para este reinicio financiero que no me cabe duda de que ya va a venir ahora que el dólar regrese a Estados Unidos los dólares que la gente tiene ya no van a ser tan interesantes como antes porque no se dan depósitos de valor debido a esta situación vendrá necesariamente un reset monetario un cambio de paradigma un cambio de sistema un cambio de prácticas ya no será lo mismo de antes hay que estar preparados preparados así es que no nos sorprenda Fernando agradezco muchísimo tu participación en Viernes Endemoniados también a Gloria un placer como siempre tenerte por acá y creo que ha sido muy instructivo para todos los que nos han acompañado pues muchísimas gracias José y Gloria seguimos endemoniando los viernes muy bien y otro día también hay que endemoniando muchas gracias gracias José justo ahorita que me estoy mudando tengo en la mano dos monedas de plata mexicanas que me han regalado y ahora a atesorarlas más que nunca de verdad gracias por este espacio gracias por ese artículo y continúa Fernando escribiendo que creo que es útil para las personas que están buscando guías sobre todo guías económicas y gracias José por los Viernes Endemoniados un placer un placer después voy a poner el artículo de Fernando para que todos puedan acceder también gracias a los dos y a todos los que nos acompañaron los espero como siempre en el próximo Viernes Endemoniados chao